Sí Desde Caseros, Buenos Aires me presento, mucho gusto Es un placer, Edith Mika y El Turco, soy Sergio Augusto Sé mi hogar para el mundo en estos segundos de rap Para expresar mis ganas de participar y jugar Esa es mi meta, lograr y ganar es mi objetivo Tan solo pido una oportunidad y si lo consigo El pozo acumulado se va conmigo Se los digo de antemano, el destino de esa plata está en mis manos Está en mis manos, sí, está en mis manos Hoy voy a lograrlo, si el destino está en mis manos Está en mis manos, está en mis manos Si el destino me guía, hermano, está en mis manos Está en tus manos, está en tus manos Vamos a lograrlo, si el camino está en tus manos Está en tus manos, está en tus manos Si la suerte juega a tu lado, están en tus manos